¿Qué no perdona inmigración? Muchas personas quieren arreglar papeles, pero tienen por ahí pecadillos en el pasado y quieren saber cuáles son las situaciones que inmigración no perdona. Bueno, una de las cosas que no perdona inmigración es haber sido encontrado culpable o haber sido sospechoso de contrabando de sustancias ilegales. Esto es algo que inmigración siempre ha considerado algo muy negativo en el aplicante y aunque haya una sola sospecha de que la persona ha estado relacionada con el tráfico, la venta o la distribución de sustancias ilegales, eso puede ser suficiente para que el Departamento de Inmigración lo considere inadmisible, aun si jamás ha habido una declaración de culpabilidad. Es muy grave y si usted está en esa situación antes de gastar dinero, antes de echarle todos sus ahorros a su trámite, hay que consultar con un buen abogado de inmigración porque raramente estos casos llegan a ser aprobados. Soy la abogada Erika Jurado, por favor sígame y comparta.